Venimos un año muy malo, con más incidentes viales y más muertes, tristemente, que además hay que tener algo en cuenta, acá se toma como referencia la muerte en el lugar del hecho, pero hay muchas muertes que se dan... Esas estadísticas quedan afuera, porque es re mal, porque hay gente que tiene discapacidad para siempre y además no entran en las estadísticas. O que muere después de los 30 días, creo. O sea, si muere después de los 30 días, no se toma dentro de las estadísticas. Exactamente, entonces quedan... estos números son relativos, porque no hemos contado todas las otras personas que han quedado... Que son víctimas de ese incidente vial. ¿Y cuáles son los números? Digo, recién decías que es un horror. No hay estadística de estas personas que quedan... No, pero recién decíamos que este año ha aumentado bastante en relación al año pasado. Al año pasado, sí. ¿Y hay algún número? Pero lo que llevamos hasta ahora son 100, entonces no podemos... 100. 100. Son 100, es el número de muertos hasta el momento. Hasta el momento, claro. Y estamos en el mes de... Iniciando mayo, es una barbaridad. Pero para comparar en función de lo que decía la especialista, ellos hablan de... Ustedes hablan de 100 y la policía vial habla de 49 muertos, que son 10 más en relación al año pasado. Pero fíjate que ahí estamos hablando, claro, como las estadísticas son distintas, del 50% menos. Lo que yo noto es que los choques se producen en esquinas donde hay o semáforo o cartel de pare. Sí. O sea, está señalizado y así y todo. Y digo, ¿es parte de la ignorancia o es parte de la viveza? Es... La viveza que termina muy mal, ¿no? Son distractores del tránsito, porque la gente, por ejemplo, usa el celular. Entonces, a lo mejor, vas transitando y las personas van comunicándose. Y lo otro que te dice, no, yo tengo manos libres. Es exactamente el mismo distractor. Entonces, ahí tenés una causal de un accidente. Está todo muy centrado en, por lo menos acá en nuestra provincia, en multas. Que multa y muchos dicen, tendrían que haber más policías controlando. Y el control lo tiene que tener uno como conductor, no el desde afuera. Y falta una etapa anterior, que es la que yo siempre les digo, que es la evaluación psicológica. Como dice la ley, la licencia de conducir es un permiso que te da el Estado, porque no es obligatorio que vos tengas licencia. Y para eso tenés que tener un examen psicofísico. Y ahí en lo psíquico entramos los psicólogos evaluando. Eso no pasa. ¿Usted sabe que no pasa? En algunas municipalidades, sí. ¿Dónde? En Guaymallem. ¿Guaymallem te ha tomado... Es la única. Es la única. De 18 departamentos, uno solo. Sí.